¿Qué tengo que hacer pa' que de mí me enamore? Ay, dime cuánto, ay, dime dónde Porque tú eres la reina que me vacila El Vicente me distina, ay, co, co, co A noche te voy allá en la esquina De la calle, tú, guardando la plena mía Porque tú eres la reina que me vacila El Vicente me distina, ay, co, co, co A noche yo me veo, y si yo me enamoro Y en tu cu, que tú me tienes loco Porque tú eres la reina que me vacila El Vicente me distina, ay, co, co Me tiene loco Me tiene loco Me tiene loco Me tiene loco Es la reina que me vacila La reina que me divina, ay, co, co El Vicente me distina, ay, co, co El Vicente me distina, ay, co, co A la luz, cuéntate, le voy a dedicar, esta buena vida viene en mi corazón, voy a cantar Porque tú eres la negra que me vacía, negra fría, negra fría, negra que me divina Ay, con tú, ay, con tú, Juan, 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 Juan Doyeme tú, ay, con tú, dime tu luz, me vacía, ay, con tú, pero que mira con tú, ay, con tú Que revolú, ay, con tú, vacía, me vacía, porque tú eres la negra que me vacía, negra fría, 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 neg ¡Gracias!